La Iglesia de Santa Cecilia y la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo acogerán a finales de abril la próxima edición de Las Edades del Hombre. En esta última sede se ha presentado Mons Day. En la exposición Mons Day de Las Edades del Hombre de Aguilar se podrán admirar obras maestras de grandes artistas. Hemos hecho un gran esfuerzo. Aquí estarán los más grandes representantes de nuestro riquísimo patrimonio. Tales como Pedro Berruguete, Alejo de Bahía, Gil de Siloé, Juan de Balmaceda, Alonso Nicoín de León, Juan de Flandes, Gregorio Fernández, El Greco, Alonso Cano, Goya, Vigarni, Giralte y Victorio Macho, entre otros. La Junta de Castilla y León busca divulgar los atractivos turísticos y patrimoniales de esta montaña palentina y del románico norte a través de un programa divulgativo. Se desarrolla en esta edición una importante novedad, un epílogo expositivo a través de actuaciones de conservación y difusión sobre algunos de los templos de este territorio patrimonial. Con ello hemos querido unir dos grandes marcas, por una parte las edades del hombre y por otra el románico norte. Y confiamos en que esta apuesta sirva para revitalizar esta comarca, buscando esa sinergia efectiva con otros sectores, también como el de la industria agroalimentaria. Para ello la Junta ha realizado una importante inversión que asciende a 1.300.000 euros, a los que hay que añadir los 500.000 euros invertidos en las obras acometidas en esta colegiata de San Miguel que hoy nos acoge. La Consejería de Cultura y Turismo está promocionando esta edición de las edades del hombre de Aguilar de Campo en mercados turísticos nacionales e internacionales y en colaboración con entidades privadas y públicas como alojamiento, restaurantes, Renfe o el Gobierno de Cantabria, entre otras. Gracias por ver el video.